Exactamente el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y nosotros decidimos conmemorarlo durante toda la semana. Hoy estamos acá en la esquina de la pasarela, invitamos a todos los belgranenses para que vengan a hacerse controles. Hoy estamos haciendo controles de presión arterial, de glicemia, carnet de vacunas. El lema que nosotros proponemos es Hablemos de Salud, así que cualquiera que tenga alguna duda y quiera acercarse, hoy hablamos de salud del niño. Mañana vamos a estar hablando de alimentación saludable, de la salud del adulto, enfermedades cardiovasculares. El miércoles lo vamos a conmemorar hablando de salud de la mujer y vamos a cerrar el viernes hablando de salud mental en concordancia con el lema de la Organización Mundial de la Salud, que en este caso hablan de depresión, nosotros elegimos hablar de salud mental en general. Hoy estamos acá en la esquina de la pasarela hablando de salud del niño. Mañana vamos a estar, si el tiempo nos acompaña, en la posta de Granaderos, donde está el comedor. El miércoles nos vamos a encontrar en la esquina de Ilia y San Martín. Y el día viernes, si el tiempo acompaña, en la Plaza Saludable, 2 de abril, y si no, en la Casa de la Cultura. El martes, conjuntamente con esta actividad, donde vamos a centrar la salud, hablar de salud del adulto, alimentación saludable, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y obesidad, conjuntamente está planificada una actividad y la inauguración de una huerta comunitaria en el mismo comedor y posta sanitaria de Granaderos. La recomendación, doctor, es que la gente se acerque y acompañe esta iniciativa. Por supuesto, esa es la idea. Nosotros lo que estamos conmemorando, la Semana de la Salud, pero también estamos queriendo demostrar la inversión que hace el municipio en la salud. Si hay algo de lo que, desde que asumí la secretaría, estoy orgulloso como secretario, es del equipo de trabajo que tenemos, la calidad del recurso humano, los enfermeros, los médicos, el personal que ayuda en el centro de salud, en la posta, los comedores. Realmente es honorable estar trabajando acá. La decisión de Liliana de invertir en salud, creo que es incomparable, si lo comparamos a lo mejor con ciudades vecinas, donde acá se mantiene con presupuesto municipal, estamos hablando de un millón, un millón doscientos mil pesos por mes, se mantiene un centro de salud, una guardia a las 24 horas, una ambulancia de alta complejidad, también de guardia a las 24 horas. Estamos ampliando un centro de salud, en realidad es una posta sanitaria, que queremos que en el futuro sea un centro de salud en el barrio Granaderos, estamos con una posta sanitaria en el barrio Ombú, estamos tratando de llegar a donde la gente nos necesita.